Acá va llegando Cayetano, arriba para Spinelli, la peinó bien para Romero, acá viene para Romero, por el costado izquierdo para Romero, se entra... ¡Gol en contra! ¡Gol! El Deportivo Maldonado de Los Santos, de Los Santos en contra, la pelota la peinó Spinelli por el costado izquierdo, la jugó Spinelli hacia la izquierda, saltó, se elevó, se amacaba la blonda Meleno en el parque Rodó, vino al costado izquierdo, y allá fue Romero, metió un centro con rosca bailado, nadie la sacó en el primer palo, el arquero Dufurro pudo y se la llevó por delante Guillermo de Los Santos, y a los 41 minutos de la primera parte, abre la cuenta en el parque Rodó en el Francini, pasa a ganar Deportivo Maldonado, gana la visita ahora, Deportivo Maldonado a uno, defensor esportincero en contra, Guillermo de Los Santos. Premio justo, y no es un programa de televisión, para el Deportivo Maldonado, que había sido bastante más que defensor esportin, le había faltado profundidad y contundencia, Spinelli una pesadilla, para el fondo defensor, él la peinó, abriendo el camino para Romero, después de pelotazo largo del fondo, y la presencia del argentino, perturbó al fondo de defensor, la fatalidad del zaguero, y una ventaja que condice con el trámite del partido. Habitat, hacemos las vidas más fácil. Va a venir el envío del ojito a Rodríguez, viene el centro, Navarro, rebotó la pelota, penal, 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 Navarro lo salva nomás. Penal de Cayetano, mano de Cayetano, la fue a buscar Navarro en el primer palo, le dio destaco a la pelota después del pique, le pegó la mano a Cayetano, dice el árbitro, sin dudar, Gustavo Tejera, penal para defensor, y Navarro parece que lo va a hacer al barro más a la viola, y ya se puso la pelota debajo del brazo. Hay penal que va a tomar defensor, va mucha gente contra el tejido para esperar el penal que va a tomar la viola. Un córner no bien ejecutado, a media altura pica antes, entonces como recurso técnico tiene que tirar el taco el Chino Navarro ante la marca pegajosa de Cayetano, y enseguida Gustavo Tejera pita el penal, mostrando la mano, que aparentemente estaba abierta del cuerpo y que estaba bloqueando el disparo del Chino Navarro. Sin dudarlo, sin dudarlo, sancionó el penal Gustavo Tejera, y me da la sensación de que tiene razón, porque la mano estaba arriba, y justamente el taco iba hacia el arco, lo están revisando por Matonte, pero me parece que van a acompañar la decisión de Tejera, porque las pelotas decididamente pegan el brazo. Matías, ¿tuviste reiteración en Estudios Centrales? Sí, sí, la vio bien Carlos. Bueno, muy bien, y Navarro, que decíamos que podía ser el salvador, puede ser el salvador. Ya hizo el 50%, que es generar el penal. Y ahora lo tiene que invertir, puso la pelota debajo del brazo, y fue la comodona el punto penal. Atención, arco, queda arriba el rey sí. Ahí está Navarro, señores, el Chino para pegar la pelota. Navarro para rematar. Ahí el Navarro, el capitán, con los brazos en jarras, parado al lado de la pelota. El árbitro espera, porque el VAR sigue chequeando y chequeando. Creo que el VAR puede estar chequeando un posible agarrón que hubo. Pero también en el área, no sé para qué lado, Carlos. Sí, recién vi una imagen. La toma que mostraron no clarifica, no se ve claramente el brazo, porque la toma me parece que no es la mejor. Pero bueno, es la que mostró la televisión. Le confirman el penal, ¿eh? Hay penal nomás. Le va a pegar Navarro. Pista el árbitro. Va Navarro, va... ¡Gol! 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 ¡Gol defensor Navarro! ¡El chino Navarro! ¡El inoxidable Navarro! ¡El gran goleador que tiene el defensor! Podrán pasar los años, pero Navarro sigue estando vigente. Sigue teniendo el olfato goleador. Sigue pesando en el área rival. Él fue a buscar la pelota. Él generó el penal. Y él lo transforma en gol, rematando soberbiamente abajo contra el vertical derecho. Hacia el otro lado, el arquero Reyes. Y defensor encuentra lo que buscaba sin ideas. Defensor Sporting 1. Deportivo Maldonado 1. ¡Apareció el chino, Álvaro Navarro! Ausente defensor en el primer tiempo. Perdía bien. Frente a un Deportivo Maldonado más criterioso. Más vistoso con la pelota. Este defensor salió al segundo tiempo con otra actitud. Todavía no había aparecido el juego. Pero el remate de media distancia. Un recurso que en este fútbol se utiliza muy poco. El disparo de Escoto, el rebote de Reyes. Y el ataque que cayó sobre el área para encontrar el penal. Y poner el partido empatado de un defensor que no se metía en el juego. No le tembló nada al Chío Navarro. Puede empezar otro trámite aquí en el Frencini. Habitam, hacemos la vida más fácil.